El Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua informó que continuarán las lluvias en la región, pero dispersas y no tan intensas como las registradas la noche del domingo y madrugada de este lunes. Se informó que un sistema de baja presión del Pacífico mantendrá condiciones favorables para la presencia de precipitaciones. En la madrugada registramos vientos de 30 kilómetros por hora que venían acompañando la tormenta que se presentó en la madrugada. Así es, la probabilidad todavía prevalece con tormentas dispersas, quizá a la noche, madrugada, noche de hoy, madrugada de mañana y el miércoles todavía podríamos tener, ya que tenemos una baja presión que se localiza a 725 kilómetros al sur, juroeste de Manzanillo, Colima. Se desplaza 16 kilómetros por hora al oeste, noroeste, podría intensificarse en las próximas 48 horas, si no es que antes, pero a medida que se desplaza y se intensifica, se aleja de nuestras costas. Hugo Nordal, encargado del Servicio Meteorológico Local, dio a conocer que la lluvia que se registró en Equelite alcanzó los 44 milímetros, lo que ocasionó que el río de esa comunidad se desbordará e inundará las calles, viviendas y patios de las casas, pues una vez que dejó de llover, el río volvió a su cauce. El Mazatlán, la lluvia fluctuó entre 14 y 15 milímetros y provocó solamente encharcamientos y anegación de agua en las partes bajas. Se informó que la tormenta tropical Miriam no representa riesgos para el país. Hugo Nordal dio a conocer que este 26 de agosto concluyó el periodo de la canícula, sin embargo, los efectos de ese fenómeno climatológico todavía prevalecerán hasta los primeros días de septiembre. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias. 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 Gracias.